Fue Maricruz la que me descubrió con Carlos Alberto. Por culpa de mi propia hermana. Mi matrimonio con Carlos Alberto no se va a efectuar nunca. ¿Cómo estás, mi amor? Yo te veo muy bien, totalmente recuperado. ¿Qué te pasa? No quiero que te me acerques. ¿A qué viniste? ¿A humillarme? No. Vine a decirte que no me casaré contigo ni ahora ni nunca. ¿Por qué me hablas así? Hasta te desconozco. ¿No te lo imaginas, Anabella? Lo que me imagino es que alguien te puso en contra mí. Piensa lo que quieras. Lo único importante es que ya no me voy a atar a ti. ¿Tú no puedes hacerme eso? Tienes que casarte conmigo por mi hijo y por no exponerme al escándalo, que significa para una señorita de sociedad como yo ser madre soltera. Eres una vil mentirosa. ¿Por qué me llamas así, Carlos Alberto? ¿Tienes derecho? No, sí tengo derecho. Porque ya descubrí tu juego. Tu farsa para atraparme, que es la palabra para describir lo que querías hacer. No sé de qué hablas. Yo voy a tener un hijo tuyo. Y tú... No vas a tener ningún hijo mío, Anabella. Todo lo inventaste para que yo me sintiera obligado a casarme contigo. No soy tonta. Tarde o temprano descubrirías que era mentira. ¿Sí? Pero para entonces yo ya estaría en tus manos legalmente. Y quién sabe cuánto me costaría que me dieras el divorcio. Mira, Carlos... ¡Quierta! Era todo lo que quería decirte. Olvídate de mi hijo. Olvídate de ese matrimonio. Porque tu juego no te permitió ganarme. Fue esa verdad. Fue Virginia la que te metió esa idea en la cabeza. La mentirosa es ella. Porque yo sí voy a tener un hijo tuyo y te lo puedo demostrar. Virginia nunca pensó mal de ti. ¡Al contrario! Creyó en todas tus mentiras y me convenció de que debía casarme contigo por ese hijo mío que ibas a tener. Igual que el padre Chema, al que también engañaste. Pero ya se descubrió tu mentira, Anabella. Tú no vas a tener ningún hijo. Ni mío. Ni de nadie. Y ya no quiero saber nada de ti. En mi vida. Y esta vez, definitivamente. ¡Carlos Alberto! ¡Carlos Alberto, no te vayas! ¡Carlos Alberto! ¡Mamá! Lo importante es que tu matrimonio con ese bueno para nada se volvió azúcar en el agua. De lo cual yo me alegro. Aunque tú no has tenido en tu vida otra meta más que esa. ¿Tú también te vas a poner en mi contra? No, no, no. No me pongo contra ti. Pero no puedo dejar de hacerte ver tus errores. La llaman, señorita Anabella. ¿Quién, Balbina? Raquel Junquera. Atiéndela. A ver, ¿qué quieren ahora? Bueno. Me imagino cómo te sientes de mal, Anabella. Ya supe que mi hermano Carlos Alberto no se va a casar contigo porque es mentira que vas a tener un hijo suyo. ¿Quién te dijo eso, Raquel? A mí me lo contó el propio Carlos Alberto. Y estaba presente Virginia que lo confirmó. Claro. Esa gata intrusa lo convenció de que no voy a tener un hijo para quedarse con él. Ay, qué injusta eres, Anabella. En honor a la verdad, no fue Virginia quien le dijo a Carlos Alberto lo del cuento del niño. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién fue? Tu hermana, Maricruz. ¿Maricruz? Fue Maricruz la que me descubrió con Carlos Alberto. Por culpa de mi propia hermana. Mi matrimonio con Carlos Alberto no se va a efectuar nunca. Ve a tu cuarto y después hablamos. Anabella me está reclamando que les haya ido a decir a Carlos Alberto y a Virginia que ella no va a tener ningún hijo. ¿Pero de qué hablas? ¡Cállate, mi pinche! Anabella le hizo un cuento grande a Carlos Alberto de que estaba embarazada para obligarlo a casarse con ella, pero es mentira. ¿Tú hiciste eso, Anabella? Mira, papá, ya soy mayorcita y puedo hacer y decir lo que me dé la gana. Espero que no me vayas a regañar por eso. Y tú eres una descarada de lo peor. ¿Aceptas que les fuiste con el chisme solo para perjudicarme? Lo acepto porque es verdad. Tú eres la culpable de que mi matrimonio con Carlos Alberto no vaya a realizarse. ¿Por qué no dices mejor que tú eres la única culpable de lo que te está sucediendo y lo que te pueda suceder? ¿Por qué tienes que culpar a los demás de tus malos actos y tus malsanas intenciones? Yo soy dueña de mis actos y no tienes por qué criticarme y mucho menos con quien no debes metiéndote a desbaratar mis planes. Pero te va a costar muy caro. Anabella, no te atrevas a pegarle a tu hermana. Mi conciencia no me hubiera dejado vivir tranquilas y habiéndome dado cuenta de tus sucios planes me quedara callada. ¿Y a ti qué te importa lo que yo haga? No era asunto tuyo. No, pero tampoco iba a convertirme en tu cómplice. Por eso fui y les dije a Virginia y a Carlos Alberto la verdad. Para que él no se sintiera obligado contigo creyendo en ese hijo de humo. Hiciste muy bien, Maricruz. ¡Alirio! Con las ganas que tengo yo de que ese imbécil de Carlos Alberto entre en mi familia y tú nos desprestigias para conseguirlo. Ese es el colmo. Lo que es el colmo es que te pongas de parte de Maricruz y no de Anabella. ¡Hago lo correcto! Perdóname, Maximiliana, pero Anabella actuó de manera muy vil y tienes que reconocerlo. Mira, mamá, yo no sé quién te ha dado tantas alas para meterte en nuestros problemas y ponerte contra mí de parte de esta. Creo que vas a tener que irte de mi casa porque cada día te soporto menos. Rosalía no se va a ir de aquí, ¿oíste? Yo lo que quería era alcanzar mi felicidad y mi felicidad está con Carlos Alberto Junquera. ¡Maldítase! ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Es que no es de hermanas que Maricruz haya preferido que otros sean felices sino yo. Pero si siendo mi hermana te vuelves contra mí, no esperes que yo siembre tu camino de rosas. Si te quieres convertir en mi enemiga, voy a ser tu enemiga, pero en grado mayor a como lo eres tú de mí. No me asustan tus amenazas. No, si no te estoy amenazando. Ya sentirás en carne propia mi venganza y entonces no te quejes ni te lamentes porque así como tú no tuviste consideración conmigo, yo tampoco tendré contigo ni la más mínima compasión. ¡Me las vas a pagar, escuincla del demonio! Por favor, déjenme solo con Maximiliana que tenemos que hablar de mi hermana Elena. Vamos, Maricruz, ¿eh? ¿Por qué no me dijiste que mi hermana Elena estaba encerrada en un manicomio? ¡Eres una de lo peor, mi ingenia! Pero la culpable soy yo porque debí saber que de una porquería como tú no se podía esperar nada bueno. Recuerda que estás en mi casa, Anabella, y no te permito que vengas a insultar. ¿Qué me importa lo que tú me permitas o no? ¿Acaso piensas seguirme engañando con tu dulzura y tu bondad? Sí, Anabella, voy a renunciar a Carlos Alberto por ese hijo. ¡Hipócrita! ¡Falsa! ¡Mentirosa! La mentirosa fuiste tú que me engañaste. Y engañaste a Carlos Alberto de una forma ruin y descarada. Le hiciste concebir la ilusión de darle un hijo que no existía. Otra invención de las muchas que has utilizado para tratar de hacerlo caer en tus garras. Tú eres la mentirosa, no yo. ¿Por qué me dijiste que ibas a renunciar a Carlos Alberto si no lo pensabas hacer? Hasta la pregunta es tonta. ¿Qué pretendías? ¿Que conociendo la verdad de cómo jugaste con algo tan sagrado como un hijo siguieras secundando sus planes? Yo sé que no pensabas hacerlo de todas maneras. Estoy segura que tú también lo envenenaste contra mí. Y claro, la ocasión te cayó de perlas cuando mi hermanita del alma abrió la boca para descubrirme. Te aprovechaste enseguida. Estás equivocada. Yo abogué por ti porque puedo ser condescendiente, pero tonta no. Pues óyelo bien. No creas que vas a salirte con la tuya porque yo tengo mucho dinero para estropear tus planes. Si tú tienes dinero, yo también. No olvides que soy dueña legal de esas acciones que Danilo me cedió y que en justicia las pertenecen a los hijos de don Rodrigo Junquera para cobrarse en parte algo de lo mucho que tus padres les robaron. No te creas muy segura porque tienes esas acciones. Vas a perderlo todo y yo sé cómo hacerlo. Y a los hijos de Rodrigo Junquera, sobre todo a Carlos, a Alberto y a ti, los voy a arruinar y a destrozar antes de que puedan pensar en unirse. Pobre Danilo que no supo con qué víbora se casaba. Pobre Danilo. Es un bígamo que no vacilo en burlarse de dos mujeres. y con esa misma falta de ética que impera en tu familia. Tú también quisiste burlarte de un hombre. Pobre Danilo, ¿verdad? Pues óyeme bien. Al pobrecito de Danilo todavía puedo mandarlo a la cárcel por vígamo. Igual que puedo mandarte a ti si sigues amenazándome en mi propia casa. Tú, a mí. No me hagas reír, Virginia. Tú no eres nadie. Tú no vales nada. ¿Sabes lo que significas para mí? Esto. Y no encontró mejor manera para desquitarse que venir a amedrentarme. Pero la pude poner en su lugar. ¿Y si está bien? Anabella no merece consideraciones. Nunca pensé que alguien pudiera llegar a lo que ella llegó. Yo tampoco. Y aún así no se va a quedar tranquila. Me amenazó con quitarme las acciones de Roldán Gorfebres que Danilo puso a mi nombre. ¿Y eso te preocupa? Por mí no, pero tú y tus hermanos. Todos podemos trabajar para salir adelante sin necesidades de esas acciones. Pero es que les pertenecen. Los Roldán se las robaron a tu papá. Sí, pero no nos vamos a poner de rodillas ante ellos y mucho menos tú. Eso por supuesto que no. Mira, viendo a Violeta como con decisión y tenacidad está volviendo a caminar. Reconozco todo el tiempo que hemos perdido y la cantidad de cosas que pudimos haber logrado de habernos lo propuesto. Nunca es tarde para empezar Carlos Alberto. Nunca es tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!